seeing no no un poquito mas para adelante si claro No, igual después de esto nos vamos a medir todo metimétricamente, pero creo que tiene una fórmula así. Yo regreso un poco con el alquiler y con el alquiler y con el alquiler y con el alquiler y con el alquiler. ¿Qué tenía? Tiene algunos trabajos sueltos, en el territorio de los secretos de la República. Tiene algunos trabajos sueltos. Gracias por ver el video. No, no, nadie se acostumbramos con la fechadera. Pero no es precioso. Yo vi exposiciones en Londres también, estoy entrando que estos artistas ahora son retrospectivos también. Hay cambios en curso, no hay volación en línea. Me parece que Y este que te parece ahora, no? No, no, no. y 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